Pide cuenta verificada, estoy en proceso, estoy en proceso de... Bueno, aparte de lo de verificado, de lo del Supercell este de creador de contenido Apliqué para la solicitud de nivel 1 hace un par de meses Bueno, empezamos y ahora... Ahora lo vamos a ver Mutaciones, jinete Nuevas hipercargas Skins ¡Qué guapa! ¿Eso era una skin? ¿Para quién coño va a ser esa skin? ¿Del Godzilla? Sí, va a ser, va a ser otra vez el evento este Ya con esta intro, ya va a ser Va a ser ¡Hombre! ¡Hombre! Empezamos, Fino Míralo, bueno, que se empiece a nadar de hostiones Skin de Buzz, no creo que sea de Buzz ¿Otra de Buzz? Joder, si la del último pasasio de Buzz también Me parecería raro que fuera de Buzz Literalmente nosotros cuando jugábamos el modo del dinosaurio, eh, en 2020 ¡Ha vuelto! Colabora con Godzilla para el evento ¡Hostia! Huevos de monstruo Va a haber como algún sistema de una granja o algo así ¡Muy sabiduría! Skins también en los huevos estos Y mutaciones Los huevos van a dar mutaciones ¡Dura X horas! ¡Estás de coña! ¿Qué? O sea, solo va a estar en el evento Les está enseñando la tula, eh Pero cuando acabe el evento ¿Van a perderse? Tres contra tres ¿Te puedes convertir en Godzilla tú? ¿Pero qué coño me estás contando? ¿Qué? ¡Qué guapo, tío! ¡Ey! ¡Mucha gracia por el regalito, Mario! Ah, si pierdes te dan una star drop Tócate los huevos Ah, mira En este diario va a haber ahora Aparte de los tres star drops Dos huevos que se van a poder conseguir también Un aspecto y la hiper gratis ¿No? Como en... ¡Oh, qué guapo! Lo del evento este del clan ¿Lo habéis visto? Cada huevo Aporta al... Al clan en total Ah, mira Otra skin de... Ah, sí, pues sí es de buff Sí, sí, sí Joder, cuántas skins de buff van a sacar, tío La virgen Progreso del evento, vale Sí, pero luego cuando acaba, ¿qué pasa? O sea, cuando acaba el evento Lo de las mutaciones desaparecen Y ya no se pueden utilizar Va a ser como algo temporal Porque no tiene ningún tipo de puto sentido, eh O sea Ponía ahí, por ejemplo, la de Groom Que lanzaba cuatro proyectiles extra O no sé qué movida Y la duración del... De la mutación era como de... Diecinueve horas Una cosa así O sea Entiendo que lo de las mutaciones Solamente van a estar en los modos En los que está activado lo de la mutación ¿No? ¡Hola, qué guapo! Esa skin del Tic ¿Qué me cuentas? Tic Mecha ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Jueguen Nita! Lo has visto Lo has visto Eso era para ti Eso era para ti Lo han sacado para ti Meta Nita O sea, Nita Mecha Eso es para ti Eso, eso lo vas a tener, ¿no? Pero, pero En el primer segundo que salga Ese hombre va a hacer Pum, tarjetazo Y se lo va a comprar Del 29 Del 29 de abril al 20 de mayo Hostia, pues no queda mucho, eh Estamos a 29 días Para 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 que lo metan Lily Otro mítico, tío 80.000 créditos Me van a pedir Men, por favor Bueno, ¿qué es? La prima de Edgar No me jodas Sí, vale O sea, es la prima de Edgar Literalmente, ¿no? Madre de Dios Es una mezcla como entre Un Edgar Un fan Con la ulti Es una cosa muy rara ¿Qué coño? Eso va a estar rotísimo, tío Va a estar rotísimo, tío Draco Nuevo legendario Pero, ¿qué coño me cuentas? ¿Cuántas cosas van a salir? Mansión del mal ¿Qué coño es esto? ¿Qué estoy viendo, tío? Cuando golpea a un enemigo Directamente con la punta Hace más daño Es tanque O sea, se cura encima Cuando le golpeas Ah, y puede disparar así Como si fuera una Amber ¿Pero esto qué coño es, tío? 11.000 de vida Pero qué ¿Qué es esto, tío? Pero, esto va Si ya la otra iba a estar rota No quiero saber Cómo va a estar esto En su salida No tiene O sea Se les ha ido La puta cabeza Muchísimo, eh Se les ha ido La puta cabeza Muchísimo, tío Va a estar Muy roto, tío A ver, las nuevas skins Va a estar muy roto Esa mierda, eh Brock Hacker Coño, qué guapa, ¿no? Qué guapos están Las animaciones Vi que parece que dispara Como si fuera Spike Oh, la nueva para Larry y Lowry Qué guapa A ver, sí Porque ya la de La de controladores Esta de los mandos De la Switch Está guapa Pero es como Metan algo más, por favor Que solo tiene una Y hay otros personajes Con 87 skins La de Brock Está muy pepino, eh La de Brock Está muy pepino Seis hipercargas nuevas Brock Sandy con velocidad de movimiento Y silencia La de Nita No me lo puedo creer Juega Nita Va a estar feliz, eh Le meten skin Mecha Y le meten hiper Se va a hacer un pajote hoy Bueno, 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 bueno Venga, va Venga, algo más Noqueo 5 contra 5 Hostia, qué guapo Noqueo 5 contra 5 Me mola Soplo de vida Nuevo modificador Los Brawlers reaparecen Donde cayeron En lugar de al inicio Más skins Oh, para Frank Qué tal si en lugar de skins Pensamos en un rework Qué te parecería En lugar de darle un parasol Qué te parecería Quitarle lo de que sea Una piñata Como que lo he visto Y pensaba que era hiper Para Mortis Y digo, ya está No volvemos, locos Cosas para Byron Siempre bien Otra para Para Nita Otra para Buff Qué pasa, tío Ha salido en un mes Tres skins para Buff Qué coño es esto Ah, bueno Las de arcade Como la de Como la de Spike Hostia Ah, pero esto es Remote solamente Qué guapo Shelly Squadbusters Sí, encima Si se aprovechan la promo Ya que lo van a sacar justo Qué guapo, tío Hostia, pero la de La de Shelly Squadbusters Que es literalmente Del estilo de Spike De esta de caricatura Está muy guapo Reacción gratuita Chavales Si pilláis el código QRS Tenéis una Una reacción gratis Ahora lo pongo Ahora cuando acabe la Brawl Talk Lo ponemos de nuevo Y lo dejamos un rato Para que lo pilléis Como se nota que el juego Es de moda Y aprovechan A ver, de moda Lleva siendo muchos años También te digo O sea, es el juego Que más lo está pegando De Supercell Desde hace mucho tiempo Porque claro Ya lleva muerto Ya a su tiempo Bueno Y ya está, ¿no? Entiendo Pues espérate Que vamos a poner Esto de nuevo Y canjeamos el código Eh, ahí está Vale Ahí lo tenéis el código Chavales Pasamos por Twitch Que ahí se ve a pantalla completa Y ahí lo podéis reclamar Lo pilláis con cualquier aplicación Rollo con el Con el Google Lens Deberían darlo ya En teoría, ¿no? Entiendo Entiendo que está activado Voy a probarlo Y os lo digo A ver Lo pruebo Y os digo Si funciona Y ya está activo Dos skins de hipercarga Para Anita Justo lo estábamos diciendo En el directo Que digo Eh, tú Concretamente tú Después de esta proleta Te vas a hacer un pajote A ver ¿Funcionará? A ver Es que lo tengo en la pantalla Mega grande A ver si está ya activo En teoría, sí A ver Saca la muerte Señor de la noche Eh, ¿quieres reclamar Tu recompensa ahora? Sí Reclamar No me ha reclamado Bueno, estará petado Porque me imagino Que lo estará reclamando Todo el mundo a la vez Entonces entiendo Que se le irá a la olla Eh, pero en teoría Sí, en teoría Está para reclamar Ya A ver Quita la cam Hostia, perdón La cam Cierto, cierto La cam La cam Perdón, perdón, perdón Dame un segundito A ver Ahí está Pillarlo con el Con el Google Lens Mismamente Y Y ya está Sí, sí No te iba Porque tenía yo La cam encima Ahora, ahora ya lo podéis poner Ahora ya lo podéis pillar Con el Google Lens O con lo que sea Y os lo reclama Sí, ya ha llegado Ha llegado ya Ya ha llegado, mira Bueno, esto se ha petado Porque Estará explotando el juego Pero Ya ha llegado ¿Veis? Ya tengo ahí el huevito Lo podéis reclamar ya A ver Que se ha quitado justo A ver Ahora Esa es Pillarlo ahí Que tenéis el icono gratis Pues nada Se vienen nuevas cositas Unas pocas La madre que los parió Vaya tela Vaya tela Joder A ver Ahí Lo podéis pillar Ahí yo creo que lo pilláis ¿No? Lo de TikTok también Ahí entero lo deberíais De tener también Si lo pongo en modo cine No, ya se sale en modo cine Lo dejo ahí Haced captura de pantalla Si no Y tenéis ahí el emoticono Hacéis captura de pantalla Lo abrís con el lens O bueno Si estáis en PC Viéndolo Y tenéis el móvil a mano O tenéis otro dispositivo Pillarlo con el google lens Y tenéis ahí el icono gratis ¿Qué os ha parecido? A mi me parece que se les ha ido la puta cabeza Se les ha ido la cabeza muchísimo Con todo lo que van a meter O sea Dos nuevos brawlers Los modos Lo de las mutaciones Lo de las mutaciones Veremos eh Pero en teoría Lo de las mutaciones Solamente se va a poder utilizar En los modos Que lo tengan habilitado Pero da igual Porque van a ser modos normales O sea Te puede tocar hoy Que salgan las mutaciones En showdown Mañana puede haber mutaciones En noqueo Y pasa puede haber En ballon brawl Entonces Los que tengan mutaciones Durante el tiempo Que dura el evento Cuidado Porque os vais a pegar Unas subidas de copas Que vais a flipar Es que no va a tener Ningún sentido Solamente he llegado a leer Lo de Lo de groom Vamos a leerlo Porque estaba por el principio Bueno Ya habéis tenido tiempo De pillar el QR todos Eh ¿Dónde estaba? Espérate A ver dónde coño estaba No puedes perderte Los videos De los creadores De contenido De Brawl Stars Para verlas en acción Las mutaciones Estarán disponibles En todos los modos De juego Que tengan el modificador De mutaciones Para que no te afecte El caos Si tú no quieres Las mutaciones Justo lo que os he dicho Durante el evento Brawl Stars Bueno, bueno, bueno Y lo de Mech Esa La mutación esa ¿La habéis visto Como disparaba? A ver, ¿dónde estaba la de Groom? Que de algún momento Aparecía Que la hemos visto Aquí La bomba de Groom Dispara 4 proyectiles adicionales En la dirección De la cruz Como dispara Groom Y incrementan La velocidad de carga Del super Pero eso es permanente Para cada golpe Mutado por 19 horas No sé cuánto ¿Qué coño ¿Qué coño me estás contando? Tío La bomba de Groom Dispara 4 proyectiles adicionales En En la esta de la cruz O sea que va a ser como si Cada golpe normal Estuvieras usando el gadget ¿Pero estamos tontos? No entiendo nada No entiendo nada O sea se les ha ido la puta olla muchísimo Se les ha ido la putísima olla Ponen el QR ¿No lo habéis pillado todavía? A ver espera ¿Dónde estaba? Eh 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 Aquí Ahí tenéis Pues sí Lo de las mutaciones Va a estar curioso Va a estar muy curioso Ver eso A ver ¿Qué coño va a pasar? Le doy a reclamar Y no me da nada Darle varias veces Darle varias veces Reclamadlo Y entrar un par de veces Y darle a reclamar alguna más Porque estará todo el mundo Reclamándolo a la vez Y se ha petado Ya habéis visto ahora Cuando he reclamado Que yo lo he reclamado Tres veces Pero te lo da Te lo da Te lo da Dale a reclamar Unas cuantas veces Hasta que te salga en el Arriba a la derecha Donde los mensajes Y ya está Tú vaya locura Eh Vaya locura Que hay que hacer Que da el emoticono El emoticono este El que veis en pantalla El emoticono del huevo Pilladlo con el Una captura de pantalla Y ya está Lo tenéis en el vídeo Si no chicos De Supercell Que acabo de salir De la Brawl Talk Lo tenéis al final del vídeo En el 920 Está el QR O sea que Si lo queréis de ahí Podéis pillarlo de ahí ¿Qué da el emoticono? Este emoticono Bueno Que lo tenéis ahí Vaya puta locura Tío ¿Cómo veis la Brawl Talk En español? No lo he visto en español Lo hemos visto en inglés Está en español ahora Porque recarga la página Pero lo hemos visto La primera vez en En inglés Tú Vaya locura Vaya puta locura Me parece Y lo de los dos Nuevos Brawlers Vamos a ver otra vez Esto Espérate Vamos a ver El de la guitarra Otra vez Tío ¿Esto qué es? 3.300 Tiene como barra también De furia O de Yo que sé Como la que tiene Pearl De De sobrecalentamiento Y tal 2.400 1.600 Si vamos Que cuanto más lejos esté O sea Cuanto más lejos esté De De tu básico Hace más daño A rango máximo Están haciendo como 3.000 y pico Vale Esa es la ulti Te montas en el Godzilla Y empiezas a lanzar Llamas por todos lados Como si fueras una Mech Pero con más movilidad Más disparos y más todo O sea Literalmente la ulti Es una fusión de Amber y Mech Esto hace que Draco Sea un oponente formidable Cuando usa su super Permitiendo controlar Zonas clave Y a los enemigos Para su equipo Vaya puta locura No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido O sea ¿Cómo canjeo el pin? No me ignores Espera Vamos a ver Cogéis la captura Abrís con el Google Lens Chicos Y ya está Es coger un puto código QR ¿De verdad no sabéis coger un código QR? Por favor Todos los putos móviles Traen ya Aplicación para detectar QR O sea No me lo creo Quiero decir No habéis cogido un código QR En vuestra vida En ningún sitio No habéis ido a una cafetería Y tenéis un No sé tío El hermano de Poco No va el QR Sí va Sí va Lo tenéis que reclamar varias veces Lo tenéis que reclamar dos o tres veces Porque lo estará reclamando todo el mundo a la vez Y está medio Medio petado Pero sí 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 Vaya puta locura tío Es literalmente El legendario este nuevo Va a ser el padre de Poco Sí Es el padre de Poco 11.000 de vida tenía tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno y la otra también Cuidado eh Que la otra La de Lily Esta va a ser La prima de Edgar Mira eso Por lo menos parece que no tiene cura ¿No? O sea A ver veremos los gadgets Y la segunda star Y todo el rollo cuando salga Pero De momento parece que no tiene curas ¿No? El ataque es como el de un Edgar Parecido Sin cura Rollo mismo rango Mismo Mismo grosor Del proyectil Y todo el rollo Hostia Pero va a estar rota eh tío Vaya puta locura tío Bueno bueno Y esto ya ni os cuento Vamos a ver las hipers otra vez No 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 La de Brock va a ser una puta locura O sea la de Brock ya va a ser literalmente Estás dentro del área Di adiós Silencia brevemente cuando golpea Pero estamos tontos Mita hipercarga su oso Bruce Otorgándole salud y velocidad extra Max lanza una bebida Salud y velocidad extra Vaya puta locura tío Vaya puta locura tío Carga parcial de su super Carga parcial de su super O sea que con la hiper de Max Encima vamos a cargar el super de los De los aliados A ver el de Tic O sea cuando usas el super de De Tic Es como Que después de reventar Encima es como si utilizases uno de los gadgets De los que salen seis minas Vaya locura tío Bueno si la del genio que lanza tres manos Hostia pero está muy roto eso eh Lo del genio cuidado tú Vas a ver la de Mierdas que se van a ver ahora Rollo de De llevar genio con dog Y movidas así O mucho daño en área O alguna cosa así Ya veréis Jugadas de estas De que con el genio Pilla a todo el mundo Y les atraiga Y tengas un dog en el equipo O algo así Va a ser una locura tío Va a ser una locura Va a ser una puta locura Vamos a ver otra vez Lo del modo este Y va moviéndolo ahora por partes Para ver bien a ver Como va a ser el evento Exactamente ¿Sabes? Estas mutaciones Pueden afectar al super Como el de Bo Que tiene minas ilimitadas A los ataques normales Como el de Pam Con munición ilimitada Munición ilimitada con Pam Son caóticas Como la de Hank Que al golpearlo Hace que dispare Al golpearle Lanza la ulti Hank Hostia Con la mutación Cuidado ¿Veis? Solo va a ser en ciertos modos Pero bueno Irá pareando O sea que si no quieres Que haya mega locura De modos Con gente que va rotísima Con Con las mutaciones Mejor no te metas en ellas Entiendo Está demasiado roto todo Si, si, si A ver Disponible durante 4 días Vale Y sale otro de estos aquí De los del campeonato Los tornillos Que recuerdos Cuando estaba el modo este De mierda De romper las bases Oh, mira que guapo Ah, vale, vale, vale O sea, cuando ganas En este modo Diariamente Tienes para recolectar 6 De esto Cuando ganas una partida Te dan un huevo En este modo Y si pierdes Te dan un start drop Ah, amigo Pero solo de este modo Solo del modo este Que van a sacar De lo de la ciudad Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tieno Y si pierdes Obtendrás un premio star especial Por fin Servirá de algo Ser un perdedor También se ganan Huevos de monstruo En la reclamación Vale, y estos son aparte O sea, estos son aparte De los diarios Vale, vale Como los start drops Básicamente Vale 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 1250 huevos Hay que abrir En todo el clan Hostia Son unos cuantos Son unos cuantos Claro, pero te dan La skin Te dan la skin Y la hiper Deboot Aspectos de hipercarga O sea, es un nuevo concepto Directamente de skins O sea, van a empezar a sacar ahora Como hay mecas Por ejemplo Y todo esto Va a ser el nuevo concepto Esto que es Las skins de hipercarga Que cuando tú Utilizas la hiper Te transformas En este caso Pues por ejemplo Como ha salido aquí Con el evento de Godzilla Pues cuando tires la hiper Con Buzz Te vas a transformar En Godzilla Que guapo Dos skins Una hipercarga Y una mutación Para Anita No puedo pedir más Hoy Hoy juega en Anita Hoy cae pajote Hoy cae pajote Tú Con la prueba Y todo lo que hoy Vas a estar Vamos Que no cabes en ti Con todo lo que la has metido Anita Vamos A ver, a ver, a ver Espérate esto ¿Vale? Ah, puedes comprar también huevos Por gemas Entiendo Bueno, era ya las skins Lo que hemos visto antes Y todo el rollo Vaya puta locura Tío Vaya puta locura Que coño acabo de ver Que locura Creas un club Ralex A ver Me gustaría crear algún club Tío Pero es que el problema Es que No sé Ya en su día Hice clubs Y todo el rollo Y es que Me implican tiempo Tío Porque hay que estar Que si pendiente de la gente Que si pendiente de que todo el mundo Este activo Necesitaría alguien Que se encargase de eso Tío Porque a mí me da mucha pereza Te lo prometo O sea, a mí eso me da Me da mucha pereza, tío Pero mucha pereza Podemos hablar de todas las skins Que le han metido a Brock Espero que no lo hagan más Hasta el año que viene Sí, la verdad Le han metido ¿Cuántas le han caído? Tres en esta actualización Le van a meter Y ya de por sí Mira todas las que tenía Ya de normal O sea, que es que Hace un vice Sí, no sé Lo haremos más adelante Seguramente Lo haremos más adelante Seguramente, chicos Espera, voy a cambiar la cama Aquí en Twitch Vamos a ponerlo aquí Donde antes Ahí está En caso de hacerlo Sí, haré algún vice O algo Y que sea quien se encargue O varios Y que lo gestionen Porque no me apetece Tener que estar lidiando Con que la gente entre Salga, no sé qué Ahora un otro lea Ahora otro se queda inactivo Ahora tal Uno que no juega la hucha Y hay que expulsarle Otro no me apetece O sea, por mí Yo haría un club encantado Me encantaría Pero es que gestionar eso Solo el pensarlo Me da una pereza, tío Me da una pereza Que no os lo creéis ¿Cuántas copas tienes? 43.000 casi ya Personalmente no me gusta Nada la actualización Lo de los eventos De las evoluciones Que sea aparte ¿Cómo, cómo, cómo? Lo de los eventos De las evoluciones Que sea aparte Skins feas Pero es lo que hay A ver, fea tampoco, ¿no? La de joder Las de meca Ha salido alguna Que ha estado guapa La de Brock, por ejemplo Hacker, esta también volaba Las animaciones que tenía A ver, ha habido Alguna skin que ha estado guapa Del 1 al 10 ¿Cuándo le das al Brawl Talk? A mí este me ha molado, tío Ha sido, joder Ha sido cortito 10 minutos de Brawl Talk Y han estado todo el rato Pa, 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 pa Soltándote cosas No jodas, tío Eres el número 2 De mi lista de amigos Te viciaste Antes eras el 25 Sí, sí Estoy ya en 43.000 copas, tío Si ayer me subí Otro 2 a rango 25 también La de Genio y Sandy Están guapas Sí, hombre ¿Cuál es el Brawler nuevo? Va a haber dos Brawlers nuevos Va a haber uno mítico Y uno legendario Que tiene una pinta De que van a estar derrotos Los dos Que no tiene ningún sentido Pero ninguno No te va el QR ¿Pablo? ¿No te iba? No entendí lo de las evoluciones ¿Estará en ladder? Va a haber modos O sea, va a haber Modos en los que va a estar Es decir Si os fijáis aquí, por ejemplo Veis el icono este De aquí abajo Esto es que en este modo Va a estar Activa la mutación Entonces entiendo Por ejemplo De los 6 modos que hay diarios Solamente sale la modificación En 2 En TikTok es que lo habéis cortado Pero sale aquí en el de balón Y a la derecha en el de gemas O sea, en 2 De 6 modos Hay modificador De De lo de las mutaciones Entonces yo entiendo Que cada día Cuando vayan reiniciando Cuando reinicien El mapa Pues cada día Tocará en algún modo ¿No? O en algún mapa Rollo, algunos días Habrá mutaciones en balón Otros días habrá mutaciones En zona Otros días habrá mutaciones En showdown Dependerá, ¿no? Irán Irán haciendo el aleatorio Me imagino Eh, pero hablas con temáticas Que están bien Pero la temática es Power Ranger Temática Power Ranger Sí, la verdad que un poco, eh Eso sí es verdad Temática Power Ranger Y por qué salen dos mapas de gemas Porque es uno normal Va a haber modo normal Por ejemplo Es decir Si un día sale un modificador En Supervivencia Y ese día Iba a salir Supervivencia de normal Te ponen los dos Te ponen Supervivencia normal Y supervivencia con modificadores Por ejemplo O gemas Entonces Hay muchos días Que a lo mejor va a haber Del mismo modo Por ejemplo Como estáis viendo aquí en pantalla De gemas Eh Dos del mismo modo Uno de gemas Con modificadores Y uno sin modificadores Uno normal Y cada uno pues tendrá un mapa Entiendo Eh, lo de los eventos Me refería a que tendrían que ser modos Que esté balón normal Y balón con evolución justo Pero si es lo que va a haber Es así como va a ser O sea No va a estar el modificador en todos Va a haber ciertos eventos En los que se va a utilizar Lo de las mutaciones Pero en otros no Y aquí por ejemplo Tienes el Lo que te digo Hay dos modos de gemas Tienes gemas normales Y este que no lo veis en TikTok Porque A ver, espérate Que así lo veis ¿Veis? Que tiene también el modificador Tienen este y este El modificador Los otros cuatro Son modos normales Entonces entiendo Que va a ir ciclando A ver, no sé A ver, no sé Yo creo que está bien Esta Brawl Talk A mí me ha molado La verdad Ha sido rápida Concisa Diez minutitos Todo el rato Soltando cosas Joder ¿Qué más podemos pedir? El día 29 salía Han dicho, ¿no? El día 29 Ya se podía actualizar Y van a sacar todo esto Y veremos a ver Cómo va El tema del evento este De los huevos Y tal Por cierto Antes de cortar Si es que hoy quería ver La Brawl Talk Un rato con vosotros Tío Y ya está Y poco más Si es que me voy ahora En un rato igualmente ¿Qué os iba a decir? Se me ha ido la puta olla Completamente A ver Ahí sale un valor Con modificación Y valor normal Pero bueno Que está bien Sí, a ver Está guay Pero es como cuando En su día había también Los modificadores estos De que por ejemplo Salían champiñones De estos que curaban O que hayan meteoritos En ciertos modos Cuando estaba eso activo En su día Yo me acuerdo Que había partidas En las que podía jugar Con modificadores Y partidas normales O sea Tenía los dos modos activos A la vez La bajada de copas Puede ser top Con las evoluciones chetadas Esa va a ser la cosa Eso es lo que hemos dicho Justo antes Que los modos En los que haya Las bonificaciones estas Los modos estos De que puedes ir Con alguno Con la mutación También a ver Cómo va a funcionar No sabemos Si va a estar capado Para que solo puedas jugar Con personajes Con los que lleven mutaciones O puedas jugar Con cualquiera Que eso va a ser otra En copas bajas Me imagino que pasará bastante Lo de gente que trolee Pero en copas altas Yo asumo ya que cualquier persona Que se meta Va a ir siempre Todo el mundo Con mutaciones En copas bajas Pues todavía puedes encontrarte Lo típico de que trolean Y entrarán en una partida Literalmente no La mitad Literalmente la mitad Porque con el próximo parche Ahora mismo hay 78 brawlers Con el próximo parche Que meten 2 80 40 Pues la mitad justo Todos estos van a tener Modificador Para Para que puedan tener La mierda esta De la mutación Que le va a cambiar Pues tanto Puede ser básicos Puede ser la ulti Puede ser En cada uno Hace una cosa diferente Por ejemplo Los básicos de pam Cuando va con la mutación Se ha visto Que lo que hace Es que no gastas Munición O sea que puedes disparar Todo el rato con pam Con groom por ejemplo Es como si cada básico Lanzases El gadget Este gadget Que hace que dispares 3 golpes En lugar de uno Pues cada básico Va a ser así Con 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 Hank por ejemplo Va a ser Que cada vez que te atacan Cada vez que recibe daño Activa su ulti Yo que sé Cual más se ha visto Cual más se había visto En el En el vídeo No me acuerdo Bueno pero que eso Que vais a tener Modificadores con estos En alguna de las habilidades O como pasiva O como pasiva Es decir No van a tener todos Lo mismo O sea no todos tienen Por qué cambiar Sus básicos O sus ultis O tal Cada uno va a funcionar De una manera diferente A ver Si voy con Ricardo normal Que dispara normal Y por el culo Pues tela Ya a ver Si Eso pues Eso ya sabes a lo que te vas a exponer Cuando entres en En el modo este En el que va a haber Las mutaciones La cosa será Pues bueno Conseguir las mutaciones Que estén más rotas Y Y luego pues Aprovechar el bug Va a tener hasta Melody Cuidado Cuidado Porque si no le meten nerfeo Melody con la mierda esta No quiero saber Ni que va a hacer Es que no quiero saberlo No quiero saberlo Eh Como se consigue lo de Tara No lo hemos visto Si que han puesto al final Lo de Lo de la skin esta de Tara Eh Voy a mirarlo Y Y os digo A ver Eh Por donde estaba Por donde estaba Aquí Esta dice ¿Verdad? Dale un vistazo al hashtag Urban Ninja Tara Giveaway En las redes sociales Para ganar este aspecto Han dicho mirarlo En las redes sociales Supongo que harán sorteo O algo como cada vez Que sale alguna skin de estas Tenéis que ir a Twitter Seguramente Buscáis el hashtag este De Urban Ninja Tara Giveaway Y me imagino Que de toda la gente Que repostee Y que tal Habrán puesto ellos Algo en su Twitter Seguramente Voy a echarle un ojo A ver y os digo A ver si han Si han posteado algo Pero vamos Será algo del estilo De que pondrán un post Con lo de Tara Y cuando repostees O tal Pues entrarás En el sorteo Seguramente Vamos Me imagino Eh A ver Voy a buscarlo Y os digo A ver Ehm ¿La mutación de poco cómo será? Buena pregunta, veremos Tocará la guitarra y empezará a sanar el meme del poco loco Y se follará todo el mundo Literalmente Eh, a ver Vale, voy a mirar Dadme un segundo Porque lo que quiero mirar También Es si va a estar En lo de esto del centro de creadores La skin de Tara Me imagino que si, en caso de que esté Porque claro, estoy viendo que en Twitter, por ejemplo Hay gente que lo está posteando, pero son creadores de contenido normales Entonces yo entiendo que serán creadores de contenido Los que les habrán dado esa skin Para hacer los sorteos Lo que no sé es si estará en la página esta Del centro de creadores De Supercell O será cuando subas a partir de cierto nivel A ver No, aquí siguen las mismas O sea que tendrás que subir más El este del centro de creadores O habrá sido directamente a según que creadores Que habrá ido Supercell Y les habrá dicho Men, toma Haz sorteo Sé uno de los que hacen sorteos Y ya está A ver Eh, pero bueno Si buscáis el hashtag este En Twitter, por ejemplo Hay un montón de gente que ya lo está haciendo Por ejemplo Sorteo 2 Ninja Star a futuristas Comenta No sé qué Sígueme en YouTube Retweet Y tal Son sorteos ¿Vale? O sea, son sorteos Que cada vez que 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 sale alguna Brawl O lo que sea Los creadores de contenido Los grandes Grandes Los que ya tienen contacto Con Supercell Pues le dirán Mira, te damos 5 de estas skins Sortealas Que me imagino Que luego con el tiempo Estas skins Pues serán de estas Exclusivas ¿No? ¿Tiene pinta? Eh Pero vamos Sí, tiene pinta Porque con el hashtag Por ejemplo Estoy viendo Y la gente que Tiene los post hechos Son creadores de contenido De Brawl Stars De los que ya tienen código Y todo el rollo O sea que Tiene pinta de que De que sí Tiene pinta de que